muy buenos días chicos qué tal cómo estáis vamos a empezar el programa de hoy martes hablaremos un poco más sobre la cultura catalana sobre las breweries y proyectos muy chulos que hoy veremos ahora en un momento que hablaremos con carlito antes de nada buenos días qué tal muy buenos días a frec qué tal cómo estás pues muy bien la verdad es que bastante bien ayer tuve un examen hoy tengo un examen mañana tendré otro examen bueno poco a poco menos mal que el viernes que es el día de mi cumpleaños no tengo ningún examen pero bueno haremos algún especial para el viernes para tu guía que sea algo especial muchas gracias fue un éxito creo que ibas a decir eso fue un éxito de ayer el sorteo que hicimos en directo en instagram donde pudimos ver los finalistas de esta edición de la champions beer no donde hoy mismo se está jugando el partido entre los chicos de actual y garage beer es el primer partido que hay de esta semifinal que se está disputando ahora mismo o sea que podéis estar votando y tenemos ganas de ver quién de los dos es el primer finalista en llegar a esta final de la champions beer para los que estéis escuchando el podcast sí lo siento voy a hacer un parón y voy a hacer voy a hablaros de otro tema y es que si me notáis la voz así en plan ronca o algún bueno pocas también porque te escuchan casi sí sí pues deciros que estoy un poco resfriado y bueno intentaré pronunciar bien las las r's las s's no pasa nada no pasa nada dicho esto dicho ya este anuncio de este primera semifinal de la champions beer vamos a empezar con lo que sí que es el programa que es hablar de la cultura catalana hablar de de qué cerveceras y proyectos traemos vale lo primero de todo es top hat top hat está chulo el proyecto es muy chulo es muy chulo el logo ahora hablaremos por qué en el logo hay un un barrero típico británico vale y ahora hablaremos de por qué sí ese sombrero que está que es bastante peculiar porque es así de copa de copa típico que llevaban antes los señores con sus trajes y tal en 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 londres sí pues es el que sale en el en el logo vale entonces carlitos cuéntanos un poco la historia sobre esta cervecera o proyecto bueno pues es una cerveza de artesana vale de alta calidad con un toque inglés genial nace en el 2018 oficialmente vale y se construyó en un edificio el cual estaban haciendo ya cerveza home brewer aquel paso que dieron que fue brillante que es del home brewer a el brewer a pasar del garaje o de una habitación de tu casa a hacer cerveza pues en una cervecería bueno tuya propia en tener solo los tanques allí no y no molestar a tu mujer o aquí tu pareja en ensuciar las cosas de casa este cambio hay que decir que tiene bastante mérito que es pasar de tener unos recursos escasos a tener unos unos recursos que tienes que abastecer un número de pedidos exacto y todo y hay que hablar un día de bueno no es que hayamos hablado pero sí que podemos hacer otro día otros programas hablando más detalladamente de estas cosas que hay que usar pues a la hora de montar una cervecería a nivel legal a nivel económico a nivel cervecero y demás vale hemos hablado hemos dado un pinceladas pero sí que es bueno seguir detallando más cosas no si su visión es llevar todo sus grandes cervezas a barcelona y darlas a conocer y dar a conocer bastantes tipos de cerveza y que están inspiradas también en lo inglés que está bastante chulo perfecto podemos hablar de la top hat birchner sin gluten vale perfecto es importante por ir sacando esas referencias sin gluten que vamos viendo en la gran mayoría de las cerveceras artesanales es un detalle muy bonito a la par que profesional el hecho de sacar una referencia a nivel sin gluten pues para que haya personas que les gusta la cerveza pero desgraciadamente no pueden tomar productos con gluten no si de hecho este esta cerveza le iría muy bien a nuestra madre que no no puede tomar el gluten sí y que hay que agradecer que haya gente que pueda ayudar totalmente a que pueda probar esta cerveza siguiente proyecto que hablaremos aquí en cataluña es cervecería la masa con dos s la masa sí 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 bueno es un bar cervecería vinculada a el teatro exacto y al centra de cultura la masa vale hemos cogido por eso porque mezcla dos mundos como es el teatro y la cerveza que bueno gusta muchísimo porque se pueden relacionar muy bien y se pueden hacer cosas muy divertidas pues como en este caso obras de teatro con más de 75 tipos de cervezas está muy chulo es muy chulo y diversa variedad tanto de clásicas como vegetarianas y demás en cuanto a gastronomía y cerveza está muy chulo el siguiente proyecto que hablaremos es la fem la fem sí sí es muy chulo el logo es como una mano así represento como es el logo el logo es esto una mano muy diversa de color negro bajo un fondo en círculo de color verde militar y debajo el nombre la fem la verdad que es muy chulo y me gusta muchísimo este logo no y perdón este proyecto también se nos va a morir aquí delante hoy en directo bueno hay que decir que este proyecto está muy 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 chulo porque lleva la cerveza artesana a otro nivel en San Cugat es decir que ya no es probar la cerveza sino ya es crearla vale hacer un birrote exacto allí en San Cugat de hecho de ahí el logo de la que ponen a mano en el en el en el logo es de la fem no y además el nombre ya te lo dice todo para los que no saben catalán la fem es hacer entonces sí es bueno más directo y posible no muy chulo vamos con el siguiente proyecto que es inker press vale carlos cuéntanos qué es que en qué trata bueno es una empresa nacional con más de 10 años nos fabricando vale posavasos en cartón toma bier mat hemos dicho muchos proyectos vasos cervezas e incluso bueno cervecerías lógicamente breweries en proyectos muchos proyectos de tanto al nivel de formación y demás pero nunca habíamos hablado de uno de posavasos no que es algo que en muchísimos sitios hay y no sabemos de dónde sacarlos y es pues por ejemplo de esta empresa inker press por si estáis en una privada y queréis empezar a hacer posavasos a nivel marketing o una cervecería que creéis vuestros posavasos pues a lo mejor ellos os lo pueden solucionar este problema de un presupuesto pues bueno me gustaría añadir que son posavasos en cartón bier mat board de 1,5 milímetros y a que es un producto de alta calidad vale y que proporcionan precios competitivos perfecto genial oye pues si estáis más interesados vamos a dar el teléfono que es 9 3 1 no 9 80 2 70 2 74 vale aquí tenéis el teléfono pues si os interesa os damos el contacto y adelante los llamáis les preguntáis y creáis vuestros posavasos si os interesa no vamos con la brewery siguiente que es maresma brewery en sí obviamente con el nombre yo creo que ya sé dónde está claro yo también es fácil no sí sí bueno es una pequeña fábrica de cerveza artesana con cervezas naturales y de calidad perfecto y como ellos dicen la cerveza del mares más perfecto entonces oye si lo dicen ellos será porque es verdad no vamos a hablar de su cerveza maresma yura vale es un american pale ale de 5,5 grados y 30 y vos vale si está bastante chula porque es así como un color amarillo si bajo un color gris con así con puntitos que que está bastante chulo y bueno es 5,5 grados a un american pale ale si y con 30 y vos bueno pues divertido vamos con la siguiente brewery o proyecto hasta ahora que hablemos de ello es eh goat heart eh cuéntanos carlitos que que consiste bueno eh goat heart craft beer es una gama de cervezas artesanas vale de primera calidad elaboradas en barcelona con un toque holandés toma está muy chulo esto este proyecto a mí me apasiona porque a mí holanda es un país que a mí me gustaría visitar amsterdam y y está bastante chulo si 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 genial bueno y ir al campo del ajax y y bueno también visitar todo que bien eh bueno cuéntanos un poquito historia de la brewery si que nos puedes decir comenzó en a finales de 2016 vale con ocho cervezas elaboradas como home brewer vale un plan para transformar su pasión en profesión y hacer realidad el sueño de desarrollar una marca propia perfecto como hablábamos antes eh el paso de el home home brewery lo vemos mucho en este sector vemos eh la gente que se engancha desde casa a hacer su propia cervecería la gente que eh le gusta el sector incluso a lo mejor se quedan en home brewing porque les va bien porque no quieren dar el paso a una cervecería porque tienen sus negocios tienen sus trabajos y demás pero bueno vemos muchísima gente que pasa de allí no desde casa a una brewery si y eso es chulísimo porque vemos que eh el mensaje la manera de transmitir el sector llega a todas las casas o al menos a la gente que está interesada y les anima les impulsa a dar ese paso de montonar brewery claro si si hay que decir que en dos mil dieciocho salen tres cervezas básicas vale y y bueno llevaba mucho tiempo eh estudiando estudiando y y llegando a la gente exacto y al final pues eh crean eh la marca propia de Goetheart vale pero cada cerveza tiene su marca propia por así decirlo vale como son sus nombres con eh su historia exacto y experiencia gustativa eh gustativa mira diciendo un poco de allí te cojo ahí la palabra para hablar una de sus cervezas para ver cuáles no por ejemplo eh hablaríamos de Goetheart Birdman vale Birdman perdón que es una belga neipa de 6,6 grados y 60 ibus vale son botellas muy chulas algunas semejanzas a a botellas de vino eh como podría ser por ejemplo a lo mejor una de de te lo diré mañana bueno sí sí no queda ahí no no pues hay botellas perdón ahora no sale el nombre lo siento si me sale durante el momento o sea durante el podcast o el vídeo lo diré vale para la gente que que sea de aquí de Cataluña esta cerveza la podríais hacer asemejar con eh la botella de el Cava Gramona de Izeberg que es así fino y alargado genial después botellas normales clásicas de botella de cerveza eh y demás vale o sea que muy chulo muy chulo os aconsejo que veáis las etiquetas sobre todo son pequeñas obras de arte eh y las botellas sobre todo son muy 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 divertidas eh sí vamos con eh perdón la la hambriguerillera Cantillán Cantillón vale o sea si sabéis cuál es la botella de Cantillón pues sabéis cuál es el el la semejanza vamos vamos con la última que es Refú eh fábrica sí 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 Refú fábrica alternativa se dedica a la elaboración y divulgación de cerveza